¡Suscríbete! El momento más esperado del año ya pasó se hizo increíblemente salió fue bastante gente no se puede decir que se rompó capacidad pero fue bastante gente creo que más gente de la que mucha gente pensaba que iba a ir fue gente, fue bastante gente y bueno los artistas estuvieron a la altura fueron artistas, el bicha brilló Jayco la puso criminal ¡Gracias! 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 la puso sabrosa, invitó a Álvaro Torres ¡Gracias! 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 Pasó por ahí y Bicuí la diva la puso también buena eso no quiere decir para la cama lo que yo quiero es pasar pasaron muchas personas que simplemente son para reales en el movimiento se llama Bicuí se llama Bicuí ¡Gracias! ¡Gracias! Yo no vine a hacer esto ¿Tú no viniste a cantar? No ¿Qué tú viniste hacer, gorgorg? A hacer lo mejor que es hacer Dime, muéstrame que tú sabes eso. ¡Muchas gracias, Parani! ¡Gracias por haber venido! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Gracias por haber venido! Y Chacal demostró que en este momento es el número uno en el reggaetón cubano. El artista más popular que tiene ahora mismo el reggaetón cubano es el Chacal. No te voy a decir el número uno a máxima expresión porque creo que el artista más élite que tenemos es Jayco. Jayco tiene un público único y ya para llegar ahí hay que amanejarse un poquitico mejor. Pero en este momento en popularidad a nivel de pueblo el Chacal se los come a todos por una pata. Sí, 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 sí. O sea, el Chacal está duro, el Chacal ha trabajado. Y me gustó que cerró, cerró el show, show sabroso, la partió en la mitad, le hizo un homenaje a Don Omar sabroso. ¿Cómo va? Don Omar que lo ha podido en su momento. O sea que simplemente hicimos un Chacal demasiado maduro. Tiene dos ocasiones como y como va, la gente corriendo, todo estuvo bien, pero me encantó la parte. Oye, la gente le gusta a Jayco, Jayco la puso dura y oye a Jayco brillando. Oye, Jayco, aparte Jayco cuando sacó su alma secreta, ¿tú sabes cuál es? Ah, tú no sabes cuál es la alma secreta de Jayco. Cuando Jayco coge, ya que está medio cansado, está medio hostilado, que empieza a sacar el respetorio que tiene con gente de zona. Hay que roncarle la malanca, la verdad. Le es un buen mango. Lo que se forma con Jayco es criminal. Mi respeto para él. Yo, gracias a Victor Jesse, que me ha facilitado videos que se ven muy bien. Todo el mundo gozando, todo el mundo bailando, todo el mundo elegantemente sabroso. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que simplemente al final el evento salió. Ahora bien, con tantos artistas cubanos ausentes en ese evento, yo pienso que la parte de Ibi Queen podía haberse ombiado o achicado. Yo creo que Ibi Queen se pasó de su tiempo. Es internacional. Bueno, hay que dejarla, tú sabes, a ti me jura. Es internacional. Pero, como quieran que sea, ahí cabía. Es importante que dieron la pauta para que esto hoy exista. Y no lo tienen en cuenta. O mírense de que está pegado o no. Hay personajes que son personajes de género. Hay que llevar lo que sea de forma simbólica. Está bueno, ya lo entiendes. Porque es así. Gracias a esa gente es que hoy existe todo. Yo sé lo que les digo. Yo estaba allí cuando se cantaba en Peña, cuando se cantaba en la calle, cuando se cantaba en donde sea, de gratis, sin nada. ¿Eh? Y sin embargo, de ese tiempo, vengan a estos personajes que hoy son obviados, que hoy son prácticamente maltratados, tanto por la audiencia como por los organizadores. Porque simplemente no se les tiene en cuenta. Faltó el Milores. No fue. Y faltaron mucha gente que pudieron haber estado allí porque Coquitos de Derecho Manumano lo repartieron con uno de los temas más importantes que tiene la música humana cubana. A eso, oye, para que goce Santa Claus. O sea, que simplemente yo me doy cuenta de que las cosas se están intentando hacer, pero se podrían hacer mejor. O sea, tú estás en la calle, tú estás en boca, tú estás en la calle, tú sabes cómo es eso. Se podrían hacer mejor porque ya se ve un presupuesto, ya se ven las ganas, ya se ven las condiciones para hacerla mejor. Te digo más, este evento sale porque es la 95 que le garantiza un sonido, acento de artistas. Entonces los artistas venden su show barato o lo regalan y por eso es que sea el cubatón. Pero hay promotores fuertes que también pueden hacer el cubatónazo. Y sin embargo no lo hacen porque a los artistas se les aparece con unos precios. No yo banco 20 mil, no yo banco 15 mil, no yo banco 30 mil. Que sí lo valen, pero cóbráselo también a la gente del cubatónazo. Por eso que entonces tú ves un evento al año que al no tener competencia, como quieran que lo hagan, va a quedar mil porque no hay más ninguno. No, 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 artistas. A veces hay apuntos y todo no es dinero. A veces que tú cedes, pero ganas. Porque si se hacen tres cubatónazos al año, bien hecho, ¿no? Por diferentes promotores. El cubatón coge más fuerza en la ciudad del sol que en nuestra ciudad y nos la están arrebatando. Ustedes saben quiénes, yo no voy a hablar. ¿Entiendes? Pero eso hace falta una sincronización fuerte entre tanto los promotores como los representantes, los manejadores y el mismo artista para que se den dos y tres cubatónazos al año. El cubatónazo de invierno, el cubatónazo de verano y el cubatónazo de otoño. Tres eventos grandes, multitudinarios al año, ¿sale? Y entonces ahí ya el artista que no fue a este puede ir al de otoño. Y el que no fue al otoño puede ir al de verano. Junto con los artistas que están clavados ahí porque son claves como todo, ¿no? Pero pienso que hay que abrir más opciones para el mismo talento cubano que está acá en este lado del océano o del malecón. Del mar, del mar, del mar, del mar, del mar. Sí, ya, del mar. Pasamos para acá arriba, vamos allá y para acá. Sí, va. Del lado acá del muro, del lado acá del muro. ¿Entiendes? Porque hay un post que hizo machete que mira lo que dijo. Ahí está, te lo dije. Justamente es eso. Hay que darle suave con los promotores para que se abran opciones. Los promotores no son hermanitas de la carrera. Los promotores son gente que también se las traen y en su momento han hecho cosas buenas y malas. Pero como quiera que sea, son momentos claves para que el artista se exponga a otro nivel de público, para que deje de cantar en discotequita. Porque si te van a cantar en discotequita, te ven allí y ahí te quedas. Pero si la gente pesa en eventos publicitarios, ya vas a cantar. Si te pierdes cuatro meses en un lugar, aquí tú ves tú vas y puedes cantar en un lugar más grande que te va a dar, aparte de más dinero, te va a dar más repunte como artista de primera línea. De eso estoy hablando. Entonces simplemente hay que poderse para las cosas porque se pueden dar dos o tres eventos de estos al año y simplemente no se están dando. Mi felicidad para todos los artistas que brillaron con tremenda sabrosura. Los vi a todos fajados. Y bueno, en especial esta vez mi respeto para el Chacal que hace prevalecer su hegemonía que le da la jerarquía como el artista más popular del reggaetón cubano en estos momentos. Con el permiso de los remanderos y demás. Ahora bien, lo siento mucho por los grandes ausentes, entre ellos Chocolates que tuvo que haber estado ahí clavado, el amigo Chulo que tuvo que haber estado ahí clavado y muchos otros que a pesar de donde están pegados son el abono de fundamentales a la hora del desarrollo de todo esto que hoy se llama Cubatonazo. Entonces veremos que al final de las cosas todo el mundo de reflexiones. Felicidades a la gente del Cubatonazo por este evento. Seguido con bastante afluencia de gente. Me gustó todo lo que vi. Lo que pude ver. Y bueno, para la otra no leen tanto tiempo de Big Queen y del suelo a un cubano. Que haga falta que esté ahí también. ¿Eh? Sabrosura. Bueno, ayer D.I.U. cantó. Sí, tiró su tema, su canción. Ahí, la echó. Mala, buena, regular. El lío es que lo está intentando y un joven más que está, tú sabes, intentando hacerla bien en lo que es la música cubana cubana. Así que tiene todo su derecho de hacerlo. Que lo haga. Y que lo intente un día otra vez. Y parante el carro y vamos allá. No se lo merezca. Si no, que hay otros que han hecho más. Se lo merezca también estar ahí. Bueno. Te digo. Gracias, Milton Jesse, por todos los videos que brindaste. Muy bueno. Se ve que el evento se puso buenísimo. Y está para ti, vamos a cargar por ti. Si te quiere, es gratis.